La propuesta de un plan de gobernanza dará a conocer la bancada del Partido Libertad y Refundación en los próximos días. Según sus miembros, dicha iniciativa pretendería dinamizar el trabajo del Poder Legislativo. Las pláticas han avanzado en las últimas horas y esperamos que en los próximos días este plan de gobernanza nos permita avanzar como legislativo y no caer en nuevos periodos de estancamiento y que sea un acuerdo prácticamente total donde las diferentes bancadas logren los consensos necesarios y yo repito siempre a través del diálogo, de los consensos y de los acuerdos requeridos que la población también está esperando y esperamos la madurez de todas las fuerzas políticas. ¿Será resultado este acuerdo pese a la ferre oposición de otros legisladores? Bueno, esperamos, sabemos que el Congreso Nacional es una mezcla de intereses, no hay intereses solamente a los partidos políticos, por ahí hay sectores que siempre han tenido sus tentáculos en el Congreso Nacional, hay diputados que también se prestan a ello, por otro lado también está la embajada con su juego de mantenernos siempre sometidos y tener una fisura, en este caso el Congreso Nacional, donde ellos pues tratan de tener cierto control en nuestro país y contra todo eso lidiamos en el Congreso Nacional. Así mismo se espera para 2024 la conformación de la nueva Junta Directiva, misma agendada para el próximo 23 de enero, según la ley. Esperamos que también exista un acuerdo y que yo creo que esas pláticas ya van bastante adelantadas y que no va a haber mayor problema en cuanto a la elección de la nueva Junta Directiva. ¿Hay partidos que señalan que se pretenden imponer agendas ocultas? Bueno, realmente hay que mencionar que partidos, verdad, y en este caso quien ha estado con una narrativa bastante agresiva y destructiva prácticamente es la banca del Partido Nacional y todo el mundo sabe, verdad, a qué obedece esta narrativa, estos argumentos y estas campañas. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.